Vamos a darle un poco la vuelta a la información. Orgulloso Pepe Aguilar es el fan número 1111 de sus hijos, de Ángela y de Leonardo. Y como no, porque han demostrado los chavos constancia, talento, disciplina, preparación para continuar la dinastía Aguilar. ¿Se sienten listos para la competencia? Veamos esto. ¿Por qué ya te suben a ti el caballo por primera vez? ¿Tienes idea? Sí. ¿Has hablado con mi querida Flor, a quien le mando un beso? Sí, claro, de tu parte, con mucho gusto. A los tres años, en el Maison Square Garden, Nueva York. ¿Y a qué edad subiste aquí a mi Leo? Leonardo, a los seis, o a los siete, más o menos. ¿Cuánto le llevas a Ángela? Cuatro años. A los seis y cachito, y ella tenía dos y medio. Los dos empezaron en la despedida de Antonio Aguilar, que le hicimos una despedida por muchas ciudades. ¿Cuántas veces calculas que has trabajado con tu jefe en palenques, en jaripeos, en plazas, en teatros? Cientas de veces, muchísimas. Porque ha sido, casi ponen el 99% de las presentaciones, salvo ciertos programas de radio y así, durante los últimos seis, siete años, con mi papá, ya es un promedio como de 60 shows al año, 50. No soy muy malo para las matemáticas, así que no voy a hacer el RIDI aquí, pero muchas, muchas presentaciones. Ahora ustedes ya están en la friega, y están contra todo, bueno, con todos y contra todos. Y han salido también chavos, por otro lado, de las mismas tradiciones. Los de Joan Sebastián, los de Alejandro Fernández. ¿Son competencias o son compañeros, Leo? Compañeros, para que todo el mundo les pueda ir bien, y que a ellos les vaya bien no significa que nos quita espacio ni a Ángela ni a mí, o que a nosotros nos vaya bien, no quita espacio para ellos. No hay una cantidad limitada de éxito. Así que, como dije, que yo tenga éxito Ángela, o que Alex, o Camila, o Julián, o quien sea, tenga éxito no significa que le quita a los demás, para nada. Es algo que ni siquiera se trata de nosotros. Yo creo que este concierto me ha abierto los ojos para ver eso. Esto básicamente es una nueva generación de cantantes trayendo la música mexicana, nuestras tradiciones, de vuelta a la siguiente generación. No importa quién seas, importa el mensaje que das. Importa qué quieres decir y cómo lo dices, en una manera donde puedes apreciar tu país, pero al mismo tiempo apreciándote a ti. No hay cabida para mala hondez. Entre mejor le vaya a los demás, mejor te va a ir a ti. Así es. Oye, se me antoja ese espectáculo. Muchísimo. Oye, porque hay, pues de todo un poco, están toda la familia Aguilar, los hijos. Antonio Aguilar, hijo está también. Ajá, también me gusta y además es lo que ha hecho la familia durante años, es una familia talentosa. Y Pepe Aguilar además se ve que es muy preciso para todo lo que realiza. Pero mira, él ha tenido que convertir en arena todos los lugares donde se presenta. Por ejemplo, llevan trailers llenos de arena, porque en el Madison Square Garden, pues es así duela como esto, ¿no? Porque es un lugar para básquetbol. Entonces la llenan, le meten un piso y luego la llenan de arena para convertirlo en un ruedo. No, y hacerlo bien para que no se resbalen, ¿no? Entonces me parece que va a estar padre. A ver si vamos en uno de esos. Mira. ¿A cuál nos unimos, amigo? Ahorita me estaba diciendo el productor que quería. Ah, no es cierto. Andrés, ¿es cierto? Me estaba diciendo, me dice, vete el 3 a la pelea del Wina y a Las Vegas, lo vas a ojo todo así, Chávez. El 4 te ligas a la pelea del Canelo. Y el 5 me traes todos los promesos del Jaripeo sin fronteras. Ah, el productor lo ordena. Está bien, pues ve. ¿Qué hago? Tú ve, se ve bueno ese fin de semana. ¿O da aquí, que me cuide mi trabajo? Sí, yo te cuido acá el trabajo mientras. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.